He estado en el Congreso ahí recibiendo algunas llamadas y que observando ciertos movimientos que la verdad debo de decirlo aquí entre los medios, los esperaba pero no, no esperaba que fuera tan complicada esta transición, en política la palabra es lo que vale. Entonces en su momento había una fecha límite que habíamos acordado para que a la más tardar el día 15 de enero que es hoy, se llevara a cabo una reunión de bancada para ver la ratificación o el cambio, me resulta incongruente que al día de hoy quieran a quemarropa sacar una fecha de reunión para el día 30 de este mes que anda circulando cuando en su momento ya se notificó a él que a partir del día de hoy pues la coordinación ya no la ostenta. La percepción mía es la siguiente, yo no vengo a arrestar, no vengo a generar división sino vengo a tejer alianzas con el partido que a mí me respalda, vengo a tejer alianzas con la gente de México que de cierta manera está enterada de todo este movimiento que estamos haciendo. Con mucho respeto lo digo, yo espero poder en su momento concretizar acuerdos con los compañeros diputados que hasta el día de hoy me han seguido respaldando y con los que en su momento no comparten la misma ideología de su servidor. Así como un servidor el día de hoy presentó este documento, estamos llegando a acuerdos que dentro de seis meses se someterá nuevamente mediante reunión de bancada la ratificación o el nuevo nombramiento de un coordinador. Esto es algo que acordamos y lo digo aquí entre los medios porque lo tenemos que cumplir. Yo espero que el día de hoy se concretice todo el proceso que marca la ley orgánica del Congreso del Estado y el propio reglamento y estaremos en su momento dándolos a conocer a ustedes cuando ya quede concretizado normalmente por un coordinador y en su momento lo que determine gobierno interno. El día de ayer yo tuve comunicación con el diputado Arturo, es una persona que respeto mucho su experiencia en el ámbito político. Tuvimos un diálogo muy serio en el cual yo lo invité a apoyar y respaldar el tema. Como todo, él no hubiera querido este rompimiento, esta talladura del tránsito del cambio de coordinador. Entonces, el día de hoy no he hablado con él, con la diputada Libier. Tengo un diálogo, pero me queda claro que ella misma lo ha mencionado, que ella no va a permitir que hubiera este cambio de coordinador. Me queda claro que Araceli, he tenido un diálogo ayer, el día de hoy acabo de hablar con ella de la mañana. Lo que sí es claro es que hay presiones internas dentro de los mismos compañeros diputados, me lo han hecho saber. Y lo voy a mencionar, yo hace unos momentos hice una llamada a una persona para que por favor se mantuvieran al margen de este tránsito en el cambio de coordinación, porque es complicado el poder percibir y entender que entonces no estamos dentro del mismo barco que es la Cuarta Transformación, no estamos dentro del mismo proyecto político y que si las personas que están en contra de la Cuarta Transformación están esperando estas divisiones, lo único que están generando es fomentar. Yo ya tomé la decisión, el día de hoy dimos este paso y dimos este paso para también tejer la relación necesaria con el partido Morena. Es importante mencionarlo, el partido del cual a nosotros nos permite tener el respaldo del presidente, tener el respaldo de la gente que en su momento votó por un cambio, pero que ese cambio debe nacer desde el interior de cada uno de nosotros legisladores para poder transitar y para poder cooperar dentro de los diferentes contextos políticos que presenta el Estado de Tolima, ¿no? Y aquí sí nada más es que también recordar que la renovación de la coordinación de este grupo parlamentario, pues fue un acuerdo que se tomó desde el momento en que el compañero diputado Galilí Faga asumió la coordinación de él mismo. Sin embargo, pues sabemos que este se negó a honrar dicho compromiso, por tal motivo, pues los integrantes y firmantes del documento que el compañero presentó, pues decidimos tomar la decisión de designar al compañero Guillermo Toscano Reyes como nuestro coordinador. Sinceramente es lamentable la falta del compromiso del compañero diputado Galilí Faga en el cumplimiento de los acuerdos, pero sin embargo, pues debemos de seguir adelante trabajando para fortalecer esta fracción y su trabajo legislativo. Compañero, decirle que nosotros estamos conscientes, hemos estado en esto transitar y como lo dije, es muy lamentable que el compañero no honre su palabra y no respete los acuerdos que se tomaron. El documento está firmado por cinco integrantes, el cual por ahí creo que ya lo dije anda circulando en diferentes medios. Por tal motivo, pues es falsa las notas que también andan circulando, que el compañero nuevamente con un voto vuelve a quedar cerca de ser el coordinador. El compañero diputado Guillermo Toscano es el nuevo coordinador de la gestión del grupo parlamentario. Y en caso de que no suceda esto, de que haya un vacío legal, ¿qué decisión tomará este grupo que está apoyando a Guillermo Toscano, el mismo que tomó el año pasado cuando usted y Fasini renunciaron? Nosotros estamos y nos manejamos a través de nuestra ley orgánica y el artículo 66. Es un voto. Por un voto, el compañero está dejando que los otros cuatro compañeros no se quisieron sumar. Entonces nosotros estamos apegados a la ley orgánica y no hay ningún vacío de esto. Ya está firmado el documento y ya no se pueden retratar. A ver si es importante decir y mencionar que más que llegar a querer dividir, vamos, yo lo entiendo, que van a querer buscar algún risquicio para poder seguir manteniéndose en una posición en la cual conforme al reglamento ya no puede continuar. O sea, yo entiendo que en la política el contexto va cambiando día con día. Más sin embargo, dentro de esto, el tránsito o el caminar en la política debe de ser para ir tejiendo alianzas y poder concretizar y que el camino que te lleve ese objetivo sea para sumar, no para restar. Para mí resulta complicado entender que la bancada de Morena, y hay que aceptarlo, cuando el compañero Edmir llega eran doce integrantes. El día de hoy, con la renuncia de la compañera diputada Edmir, somos nueve diputados y no he escuchado yo alguna manifestación para poder aceptar que hay una crisis de trabajo al interior de la bancada de Morena. No lo puedo permitir. Yo lo repito, aquí yo vengo a sumar, y en su momento lo vamos a demostrar, que podemos tejer, concretizar y avanzar en este proyecto de la Cuarta Transformación, más que buscar risquicios legales, más que buscar algún detalle del reglamento que no permita llegar a transitar, como yo le mencioné en su momento al compañero coordinador hasta el día de ayer, porque el día de hoy asumimos este cargo. Que me resultaba incongruente y que me resultaba poco entendible el por qué no permitir que yo o algún otro diputado pudiera asumir la coordinación. O sea, aparte de no cumplir la palabra, resulta un poco tedioso que es el temor a no permitir que otra persona llegue a una coordinación. O sea, cuál es, si yo en vez de un año lo estamos bajando a seis meses esta evaluación, es para poder democratizar este espacio. Yo entiendo que de esos dos meses, del mes de noviembre a la fecha, y se lo dije a él, se ha movido mucho el tema, inclusive en algunos medios se mencionó que se estaban tejiendo alianzas para poder quitar gobierno interno a Morena. Yo lo comento y lo ratifico con toda la confianza y el respaldo que tengo de otras fracciones parlamentarias del Congreso, que esto no va a suceder. Tengo el respaldo de fracciones parlamentarias que en su momento se visualizarán en la reunión de gobierno interno. El grupo parlamentario de Morena, el partido de Morena, estamos en este proyecto y tenemos el respaldo para poder seguir transitando en la cuarta transformación. ¿Este sería entonces, como digamos, la verdadera Morena, el verdadero grupo que va a...? No, a ver, el grupo parlamentario es solo uno, y no puede haber dos grupos parlamentarios. Lamentablemente, lo mejor que yo en lo personal hubiera querido es que hubiera ese respaldo completo de los integrantes, pero eso no va a ser motivo por el cual podamos no transitar en ello. En Morena están los que quieren estar en Morena, en Morena están los que quieren tejer alianzas con el partido, estamos trabajando, estamos dando resultados. En su momento sabemos que no es fácil el momento, el contexto político en el que vivimos, hay mucha demostración y lo quiero compartir. Desde el momento que yo presento el acuerdo para el nombramiento como coordinador, ya empezaron a transitar ahí algunas páginas en las cuales empieza la guerra sucia, empiezan a denostar el trabajo de uno, pero eso a mí no me debilita ni me genera temor, me da más valor para seguir adelante y la decisión que se tomó la vamos a ir para adelante y yo espero que en su momento estos compañeros puedan unirse. No vamos a generar dos grupos, es un solo grupo y en el proyecto estamos respaldados por el partido, por legisladores federales, yo tengo en su momento, tuve comunicación a México con el coordinador del grupo parlamentario para informar lo que está pasando, hay respaldo, entonces eso nos demuestra que hoy estamos solos, tenemos un partido fuerte, fortalecido y que lo vamos a fortalecer más y que vamos a transitar una relación de mucho respeto dentro de la legislación federal, el partido y la representante del gobierno de México en el estado de Bolívar. Y nada más para que me quede claro, en el caso de la votación, ¿cuántos votaron? ¿Cómo quedó finalmente los números? Traemos, al momento de que la diputada Jandín presenta su renuncia, la bancada disminuye a nueve integrantes. Es un nuevo integrante, servidor, traemos cinco firmas. Algunas presiones no han permitido la sexta firma y esas presiones yo no lo quiero hacer público, pero es difícil creer que hasta el día de hoy en estos momentos sigan presionando para poder buscar un risquicio para evitar cuando ya se tomó esa decisión los compañeros y yo lo debo decir aquí y lo comparto. El documento en ningún momento dice que se necesitará ratificar una firma para que tenga validez. Y el documento que me firmaron el día de ayer, donde se me menciona que a partir de hoy soy el nuevo coordinador, es la ratificación que es un momento que nos estamos. Somos cinco, yo espero que el día de hoy las sextas tomen la verdadera decisión y se deje de presiones. Lo comento, en México están informados de esto que está sucediendo y que el respaldo está real porque en Morena la palabra es lo que vale y vamos a seguir adelante con el respaldo del partido y de los legisladores federales. El documento que señala es el que se filtró, el que mandaron al convenio y llegó a Whatsapp que trae fecha del 18 de diciembre o hay otro que se firmó ayer. Exactamente, son dos. Hay uno con fecha del 18 de diciembre y hay uno que se firmó el día de ayer por los mismos cinco firmantes en el cual están ratificando el del 18 y informando que a partir del día de hoy el nuevo coordinador es el diputado Guillermo Toscano. Sí, ahí cabe señalar por qué esos hechos, porque recuerda que antes de salir el mismo, se convocó a una reunión interna que tuvimos en el cual ahí nuevamente él vuelve a señalar que el día 15, que fue el día de hoy, que él se daba la oportunidad a quien la fracción decidiera apoyar. Por eso decimos que lamentamos esta decisión, pero igual, pues, este tanto como mencionamos, tanto el artículo 66 de la ley orgánica y 96 del mismo reglamento, pues se descubre esta situación que nos respalda, porque con ella se aplican los estatutos de alineamiento de los partidos políticos correspondientes. Entonces, todo esto fue precisamente lo que él en su momento acordó. El día 15, él entregaba la coordinación a quien la fracción decidiera. Pues por eso que ese documento en su momento no se entregó, porque estábamos esperando que él lo hiciera, que él cumpliera con su palabra y su compromiso. Pues como no lo hizo, lamentablemente pues tuvimos que recurrir a esta situación. Sabemos que nuevamente, como lo señalaste, pues va a volver, ya lo hay, van a empezar de alguna manera, de algunas, pues, medios de comunicación a querer cuestionar, señalar y golpear. Pero bueno, el trabajo nos respalda, este, el trabajo nos va a venir, va a seguir respaldando, porque es lo que nosotros hemos estado haciendo desde un inicio y seguiremos haciendo. El cambio se empezará a notar, no hay nada en contra de que un compañero jamás lo ha habido, jamás. Sí puede haber en su momento, este, pues, por el mismo trabajo, debate, pero como ustedes pueden comprobar en el mismo Congreso, se sigue habiendo este diálogo, sigue, sigue transitando, porque principalmente y ante todo, están nuestros representados y el bienestar de nuestro Estado. Pero si era necesario, este, también ya, con un ejercicio sano que este cambio se diera. ¿Por qué? Porque es importante, él lo debe deber y comprender. Es importante que él también esté de cerca, trabajando con sus colonias, con la gente que le dio su respaldo, su apoyo. El trabajo en el Congreso y más la coordinación, asume una gran responsabilidad del SORDE, no te permite trabajar. Entonces estamos a tiempo de que este año pueda regresar a sus colonias y poder estar trabajando de cerca con su gente y cumpliendo los acuerdos y promesas que él, en su momento en campañas, este, prometió. ¿Y por qué no darle la oportunidad a otro compañero? Y esto, como bien lo mencionó, será rotativo a los seis meses, los mismos compañeros lo reviremos, evaluaremos el trabajo del compañero y si estamos de acuerdo, seguirá transitando y sumar los seis meses, se vuelve a hacer el cambio de la coordinación. Es un ejercicio sano, todos tenemos el derecho de estar ahí, entonces no puede ser posible que se quiera de alguna manera posicionar y no quitarse de ahí. No logró él también algunos acuerdos como bajarse el sueldo, como otras cuestiones, o sea, no hubo consensos, decía él. Ahí yo creo que por ese tema sí es importante que a él personalmente se lo dijeran porque recordemos que en campaña él fue el que anduvo haciendo esa promesa, él fue el que prometió reducirse el sueldo, como muchas otras cosas más. Siempre estuvo de alguna manera haciendo uso de la voz por los demás cuando era campaña, cuando todavía no se, de alguna manera estaba en Morena, él estaba porque ya tuvo la candidatura por el PES y aún así pues bueno, él estuvo haciendo esa promesa en nombre de todos. Entonces yo creo que ahí a él es al que se le debería de alguna manera preguntar o cuestionar el motivo porque él no lo ha hecho, porque él es el que hizo la promesa. Ninguno de los compañeros la hicimos, pero aún así de llegarse al consenso siempre hemos estado en la mejor disposición de asumirlo, aunque nosotros no lo hayamos hecho la promesa. Solamente ratificar lo que al inicio yo planteaba que tenía que ver precisamente con el comunicado directo del compañero Guillermo Toscano en el sentido de su voluntad y de la consideración que tiene para el partido de vincular el trabajo partidista con el trabajo ideológico y filosófico de Morena. Ese es un avance en cuanto a la falta de sinergia que tuvimos anteriormente. Esto marca una diferencia y por supuesto va a marcar también una diferencia en la correlación de fuerzas. Es decir, vamos a fortalecer en el Congreso de manera conjunta todo lo que tiene que ver con el proyecto alternativo de la nación, lo señalaba anteriormente. Y ahorita que ya hace presencia Memo, bueno, decirle de manera personal que esta es tu casa, Memo, y que estamos nosotros en la mejor disposición de mantener una relación institucional de mucho respeto a la autonomía del Congreso, pero sí fijando nuestra posición como partido para que las cosas vayan aconteciendo como marca la agenda política del presidente. Eso sería lo que desde el partido nosotros nos managloriamos por esta determinación y agradecerles a todos ustedes su presencia. No sé si tengan alguna pregunta adicional con esta pregunta. Aquí hago una diferencia porque no presenté al profesor Lara ni a ninguno. Es el profesor Lara es consejero estatal de Morena y Colima y quien está obviamente con nosotros de alguna manera coincidimos en este propósito. Además, delegado efectivo al Congreso Nacional con derecho a voz y voto ratificado por las circunstancias que el compañero presidente del partido estatal de Morena dijo. Solamente un señalamiento corto. Hasta ahorita el partido, a no ser que el presidente tuviera otra información, como representante del Consejo Político Estatal y dentro de la estructura, no he visto concatenación en la agenda del partido con los diputados de Morena. Y eso lo vamos a ver públicamente porque es grave. Es grave que estemos desvinculados cuando la responsabilidad primera en cuanto al programa de partido, en cuanto a las bases filosóficas, son del partido. Y si los diputados son emanados de la boleta con el logo de Morena, supuestamente ellos tienen que obedecer a los programas políticos, a las bases fundamentales del partido. Entonces yo espero y lo pido como consejero político, como representante, que esta nueva coordinación se logre la vinculación y se haga una agenda política en donde el partido de Morena forme parte.